Hola amigos y amigas televidentes, desde Bilo y Portacabeza, hoy les acompaña Chorley Marín en su revista Huracán al Día TV. Hoy les estaremos compartiendo el quehacer de nuestra universidad, la Universidad Huracán comprometido con el pueblo costeño de formar hombres y mujeres de calidad y pertinencia. Ser líder en el modelo de universidad comunitaria intercultural. Nosotros somos una universidad que revitaliza la cultura, somos una universidad que hace visibles las buenas prácticas. Reconocida a nivel regional, Alta Júlquer, muchas gracias por todo lo que has hecho por esta región. Nacional e internacional, para analizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Por su calidad y pertinencia, que acompaña procesos de gestión e incidencia para la construcción de ciudadanías interculturales de género que conlleven al buen vivir y la autonomía de los pueblos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La rectora Alta Júlquer Blanford sostuvo un encuentro con directores y coordinadores de cada instituto y centro para reflexionar el caminar institucional. La rectora Alta Júlquer Blanford La rectora Alta Júlquer Blanford Las direcciones y coordinadores de cada instituto y centro Naciones de los Institutos y Centros de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán sostienen un encuentro coordinado y liderado por la doctora Alta Júquer, rectora de esta institución, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas institucionales que garanticen la excelencia en la planificación y la calidad institucional. Hemos hecho un espacio de diálogo, de saberes, entre nuestra rectora y los directores y directoras de institutos y centros, incluidos coordinadores y coordinadoras también de institutos y centros. Hemos abordado puntos o temas que pueden ayudar a hacer eso, como el tema de la articulación, el tema de visibilizar nuestro trabajo, el tema de compromisos, el tema de nuestras responsabilidades. Pero también viceversa, ¿qué cosa, qué compromiso tiene la rectora con nosotras para poder, entonces, también avanzar en este caminar? Sesiones de trabajar juntos, ayuda a fortalecer el trabajo de los institutos, que tiene que ver mucho con el tema de extensión, de acompañamiento que hacen los institutos en los diferentes niveles comunales, territoriales, municipales, regionales, pero también el trabajo que hacen los institutos con la población en general. En este espacio se logró reflexionar sobre los aciertos, desaciertos, retos y aportes que cada una de las direcciones y coordinaciones han logrado desde sus aceres institucionales, que encaminan mejores estrategias de desarrollo comunitario intercultural. De suma relevancia, ya que de esa manera nosotros podemos compartir tanto experiencia de los institutos. Así que la visita de la rectora con su equipo vino a sumar ya nuestro accionar, en mi caso el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario, desde un enfoque intercultural en nuestros pueblos, para mejorar cada día la salud de los pueblos y llevar mensajes de prevención de distintos problemas de salud. La doctora Alta Júquer recalcó la importancia del trabajo en conjunto de todas y todos para continuar fortaleciendo los lineamientos institucionales y consolidar la pertinencia educativa y el buen caminar de la Huracán. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Y a todos nuestros televidentes en Billi y en Bluefields, les invitamos a sintonizarnos el día viernes a las 5 y media de la tarde por el Canal 22 en Billi, en Bluefields a las 7 de la tarde en Noticinco por Canal 16. Y recuerde a todos y todas de seguir el protocolo del cuido del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. La Universidad Huracán sostuvo un encuentro con cooperación externa para analizar el Plan Estratégico Institucional 2021-2030. El equipo de cooperación externa de Huracán, con el acompañamiento de sus oficiales de programa y coordinadores de cada uno de sus recintos, Billi, Bluefields, Nueva Guinea y Las Minas, sesionan el decimoquinto taller para la articulación de acciones de cara al Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. Este año decidimos dirigirlo específicamente al tema de la articulación. En principio a lo interno del equipo, revisarnos, ver las cosas que hemos venido haciendo en los últimos años, identificar cuáles son estas lecciones aprendidas y cómo podemos ir construyendo el camino. Nosotros tenemos un gran reto, que es la nueva planificación estratégica, por 10 años, donde están los sueños y aspiraciones de nuestra universidad y que hemos construido entre todos y todas de manera participativa. Para nosotros ha sido una bendición tener donantes que tienen como casi la vida de Huracán trabajando con nosotros, porque entonces ellos han logrado entender cómo funcionan las comunidades, porque no es una cuestión blanco y negro y no puedes solo llegar y decir a esta comunidad necesita estas cosas, sino que tienes que hablar con la comunidad, tienes que ir a la comunidad. Y siento que muchos de nuestros donantes se han tomado el tiempo de conocer las comunidades, de conocer el trabajo que está haciendo Huracán y creemos que eso ha sido muy beneficioso. La agenda de este encuentro estuvo enfocada en el quehacer institucional para reflexionar a nivel interno sobre las lecciones aprendidas, además de analizar nuevas metodologías para los procesos y gestiones de cooperación internacional. El mapeo nos sirve mucho para la convocatoria que cada año surge a nivel internacional y nacional con proyectos que para nosotros son sumamente importantes trabajar ese proceso. Actualmente a nivel de Huracán el tema de la cooperación está muy enfocado en los procesos internacionales, en la que responden los procesos de movilidad académica, la que responden las investigaciones, la que responden procesos de innovación, pero también responde el tema de la cooperación como los procesos de desarrollo que realizamos como Huracán. Estos son procesos anuales. Cada vez que nos reunimos el propósito es buscar nuevos caminos, nuevas iniciativas y donde la participación de los actores sea incluyente para generar iniciativas que en estos momentos son cada vez más exigentes de acuerdo a los cambios que se están dando en el entorno internacional, en el entorno nacional, también en el ámbito regional de la costa caribe y en los ámbitos locales. Huracán seguirá priorizando y articulando estos procesos de desarrollos participativos, inclusivos y de diálogos en todas sus áreas institucionales para reconocer, concretar y establecer nuevas estrategias de diálogos, acuerdos y compromisos que fortalecen el quehacer de nuestra comunidad universitaria. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Y a la población universitaria, los que no conocen qué es Campus Virtual, les invitamos a que vean este siguiente mensaje. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro Campus Virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por Tecnología Educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de Coordinación de Tecnología Educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en Aulas Virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Y si quieren conocer más de la revista Huracán al Día TV, te invitamos a sintonizarnos el día sábado. Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. Bluefields, canal de YouTube de Yesilet, 10 de la mañana. Suena Visión, 6 de la tarde. Y no olvides de seguir nuestro protocolo de seguridad. Yo me cuido y te cuido. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Líderes estudiantiles de la Universidad Huracán sostuvieron un encuentro con la rectora Alta Cuker para analizar los retos y desafíos de la comunidad estudiantil. ¡Suscríbete al canal! Desde los procesos de autonomía institucional y el fortalecimiento del liderazgo estudiantil, representantes de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM de Huracán, sostienen un encuentro con autoridades de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, el cual tuvo como objetivo diseminar y reflexionar sobre los retos y aportes institucionales desde la perspectiva estudiantil. En estos tipos de espacios, para mí como mujer es muy importante, participamos en actividades institucionales, en las actividades de innovación, porque siempre nosotros venimos viendo por el fortalecimiento institucional. La rectora ha sido un pilar muy fundamental para nosotros como dirigentes estudiantiles, ya que ella siempre está con nosotros, siempre nos escucha la problemática que hay en cada uno de los recintos. Esto no solo lo vemos como paradirigentes, sino por el fortalecimiento institucional dentro de nuestro territorio. En este importante encuentro, los líderes estudiantiles recalcan el trabajo que se ha logrado gracias al acompañamiento de rectoría, liderada por la doctora Alta Juncker, pues cada día se priorizan espacios institucionales, en los cuales las y los estudiantes interactúan y fortalecen sus capacidades y habilidades. Gracias a estas reuniones hemos venido fortaleciendo la unidad del movimiento estudiantil en sus diferentes facetas, tanto en deporte, en cultura, como en la academia. Estas reuniones son para tratar de consolidarlas y para tratar de mejorar esos problemas que surgen a raíz de diferentes situaciones. En estas reuniones se dice lo bueno de nuestra universidad, pero también esas debilidades que nosotros tenemos para tratar de mejorar y que sea una comunidad universitaria desde la perspectiva comunitaria intercultural que nos permita a nosotros siempre el compartir entre otros recintos las extensiones para solidificar aún más el movimiento estudiantil. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán Las Minas desde su extensión Oaxlala entregó a 33 técnicos de campo en cacao a las comunidades de Puerto Viejo y Cubalí con el apoyo de Sosufrey en el proyecto Mi Finca, Mi Empresa. Huracán Extensión Oaxlala Huracán Extensión Oaxlala haciendo realidad el modelo de extensión comunitaria intercultural entregó a la comunidad de Puerto Viejo un total de 33 jóvenes que aprobaron el curso de técnicos de campo en cacao que viene a fortalecer las unidades productivas de cacao en 10 comunidades de Guaslala en el Caribe Norte. Hoy tenemos el agrado de cumplir una vez más con nuestra misión y visión institucional de formar hombres y mujeres con capacidades científicas y técnicas. Con mucho orgullo, el día de hoy estamos graduando a 33 profesionales capacitados y tecnificados para el rumbo de cacao. Hoy estamos entregando para la comunidad de Puerto Viejo y la comunidad de Cubalí Central, Guayao, Cubalí y comunidades agrarneas. Quiero aprovechar para agradecer la confianza depositada en esta universidad que ha procurado siempre brindarles calidad en los procesos de formación. Por el contexto de la pandemia del COVID-19, nuestros amigos aliados de Science of Friends no pudieron estar acá el día de hoy compartiendo. Sin embargo, reconocemos y agradecemos profundamente por este interés y el apoyo a estas iniciativas quienes han hecho posible el financiamiento del proyecto Mi Finca, Mi Empresa, a través del cual hemos desarrollado estos diplomados en técnicos de campo. Los graduados agradecieron al organismo Seiso Frey por su preparación como técnicos en cacao. Hoy nos graduamos como técnicos de campo en cacao, por lo que los conocimientos adquiridos en el proceso de formación técnica nos permitirán llevar a la práctica en nuestras parcelas productivas, donde se trabaja de manera tecnificada. Nuestro profundo agradecimiento a la organización donante Seiso Frey por el apoyo económico para llevarse a cabo este discurso técnico en nosotros. Las autoridades de Huracán Las Minas destacaron la importancia para el rubro de cacao en Puerto Viejo y sus comunidades en Guaslala. Para Huracán al Día Televisión, José Gart. Y a nuestra comunidad universitaria de Nueva Guinea, les invitamos que nos sintonice el día domingo. Canal 17 en Nueva Guinea a la una de la tarde. Juntos y juntas sigamos el protocolo de seguridad ante el COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Juntos y juntas sigamos el protocolo de seguridad de la COVID-19. Recuerda, unidos haremos la diferencia. Yo me cuido y te cuido. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Estudiantes de segundo año de Psicología en Contexto Multicultural del Recinto Bluefields, realiza sesión de cuenta a cuento con niños y niñas del Colegio San José, financiado por SAID, ejecutado por CEID. El Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica CEIM, en conjunto con docentes y estudiantes de Psicología en Contextos Multiculturales, crean espacios de cuentacuentos con niñas y niños del Colegio San José de la ciudad de Bluefields. En el marco de la implementación del proyecto de colonización y despatrialización para la transformación de la educación liberadora, financiado por SAID y ejecutado por el CEID Muracá, dentro de los componentes o alineamientos de acción en este mismo plan, se ha establecido trabajar sesiones de cuentacuentos con niños y niñas de la ciudad de Bluefields. En este caso hemos seleccionado niños y niñas del Colegio San José. Ha sido un esfuerzo coordinado no solamente desde el CEID, sino también en articulación con la academia, en este caso desde la clase de Psicología y Desarrollo, facilitada por la licenciada Fatima Gutiérrez. Se trata de venir a contarles cuentos a unos niños con un plan para que ellos puedan desenvolverse, mostrándoles valores, en cómo prevenir las situaciones de violencia, de abuso, para que ellos puedan respetarse, conocer la empatía. En este caso nuestros proyectos pueden mostrarles títere, se puede hacer de dramatización, se puede mostrar cantos. Es toda la creatividad del estudiante en cómo se puede desenvolver para la hora de mostrarle a los niños y cómo los niños pueden correspondernos a nosotros, porque así como nosotros mostramos a los niños, nosotros aprendemos de los niños. Huracán a nosotros nos ha apoyado desde hace mucho rato, ya sea con atenciones, también ellos individuales, en charlas y pues ahora con este nuevo proyecto pues también nos viene a beneficiar a nosotros. No nos ha dejado fuera, siempre nos está apoyando. La idea de esta coordinación es utilizar ese talento que traen nuestros estudiantes ya y aportar desde la academia estos procesos de extensión comunitaria como parte de la transformación social que se busca promover desde lograr. Y si quieres saber más de nuestras revistas, revista Ciencia Intercultural, revista Universitaria del Caribe, revista Huracán al Día. Entra en nuestro portal. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Desde el Laboratorio de Ciencias de Huracán del Recinto Nueva Guinea, conozcamos los productos elaborados para la desinfección. Como parte de un proceso de emprendimiento de Huracán, los laboratorios de ciencia de esta casa de estudios han trabajado en productos orientados a la desinfección, tal es el caso del cloro, alcohol y jabón. Fortalecer entonces esos conocimientos científico-técnicos, ancestrales y como nosotros hablamos aquí de nuestra filosofía institucional, endógenos y exógenos. En ese sentido, el año pasado se inició un proyecto dirigido desde la instancia superior enfocado en la elaboración de distintos productos higiénicos como jabón, cloro y alcohol. A raíz que se da la pandemia, desde los laboratorios naturales y desde los laboratorios de ciencia, rápidamente nos movilizamos en función de desarrollar este espíritu innovador emprendedor. ¿Qué fue lo que hicimos? A partir de ahí, con todos nuestros equipos, ¿verdad?, que tenemos en todos los cuatro recintos, se crearon dos productos que están orientados a cloro y otro producto a alcohol, que se está utilizando para la desinfección de manos, ¿verdad? Consciente de todo esto y partiendo de que Huracán es un espacio donde convergen y donde se encuentran muchas personas, empresa privada, sociedad civil, gobierno y Estado, es que en nuestra universidad, asegurando los protocolos nacionales e internacionales y protocolos institucionales, se han creado estos productos que son los que se han entregado a estudiantes, a docentes y a personalidades que nos visitan. En función de eso, es que muy alegremente nosotros celebramos, ¿no?, de que desde nuestros laboratorios estamos haciendo emprendimiento, innovación y muy importante para el beneficio de nuestra sociedad. Siendo para Huracán el emprendimiento un eje fundamental y de cara a la prevención del COVID-19, se continúa trabajando en acciones de cuido. Huracán Las Miras, desde su extensión Oaxlala, entregó a 26 técnicos de campo en café a las comunidades de Sombrero y Casquita, con el apoyo de Seizo Frey y el proyecto de Mi Finca, Mi Empresa. Huracán Extensión Oaxlala, haciendo realidad el modelo de extensión comunitaria intercultural, entregó a la comunidad de Casquita y el Sombrero un total de 26 jóvenes que aprobaron el curso de técnico de campo en café, que viene a fortalecer las unidades productivas de café en Guaslala, en el Caribe Norte. Para nosotros como universidad es muy satisfactorio el día de hoy estar cumpliendo una vez más nuestra misión y visión institucional de formar hombres y mujeres con capacidades científicas y técnicas. Nosotros hemos sobrepasado 16 comunidades porque se pedía que fuera, que tuviéramos cercanía, acceso. Sabemos que todos ustedes vienen de 26 comunidades de difícil acceso y que hoy, con mucho cariño, con mucho compromiso con ustedes mismos, con el desarrollo productivo económico de nuestro municipio de Guaslala, pero también del país, están acá hoy recibiendo su certificado. Los graduados agradecieron al organismo Seizo Frey por su preparación como técnicos en café. Es un honor para mí y le muere a ustedes en este día, donde vemos culminada una etapa muy importante para nosotros. Hoy nos graduamos como técnicos de campo en café. Por lo que los conocimientos adquiridos nos llevaremos a la práctica en nuestras parcelas productivas, donde se trabaja de manera técnica. Nuestro profundo agradecimiento para el organismo donante Seizo Frey, por el apoyo económico para la formación de cada uno de nosotros en el curso técnico de campo en campo. Las autoridades de Huracán Las Minas destacaron la importancia para el rubro café en el sombrero y casquita en Guaslala. En Huracán al Día Televisión, José Garth. Huracán Recinto Nueva Guinea celebró su decimosexta graduación entregando a 206 profesionales. Judith Robleto nos detalla. La Universidad Huracán, desde su recinto Nueva Guinea, llevó a cabo el decimosexto acto de graduación de profesionales entregando al pueblo costeño 206 nuevos profesionales. Podemos afirmar el desarrollo como conceptualización y como proceso histórico, el resultado de una mujer no acabada, de la humanidad para superar las condiciones de pobreza, y de la inseguridad, discriminación y dependencia garantizan una educación inclusiva y legalidad. Hago una pausa en estos cinco objetivos, porque no es cierto que será parte de la reflexión en la vida que hoy comienza, como profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, teniendo presente la cultura propia como una de las páginas más eficaces de concentrar nuestra universidad. Los jóvenes graduando se hicieron acompañar de sus familiares, docentes y autoridades locales, quienes mostraron alegría y respeto por el desarrollo del magno evento presidido por autoridades de esta casa de estudios, dirigido por la magnífica rectora, doctora Alta Juker Blantford. A partir de hoy, en el caso de nuestro primer paso profesional, para representar la experiencia de edad y profesional en el momento de que ustedes me acabo de decirlo, para el primer de las sociedades. Y ahora llegamos a los valores morales y miedos que fueron reportados por los docentes de esta casa de estudios. Visitando a la rectora de esta casa de estudios comunitaria e intercultural, hoy estamos convencidos que juntas y juntos podemos continuar tejiendo e impulsando la Universidad Comunitaria Intercultural innovadora y sostenible. Hemos llegado al punto final de nuestra revista Huracán al Día TV, gracias a la gestión de nuestra rectora Alta Juker Blantford. No olvides de seguir nuestras redes sociales. Les acompañó Charlie Marín desde Bilo y Puerto Cabezas. ¡Gracias! ¡Gracias!